Hola muy buenas a todos. Bueno, vamos a realizar las tareas secundarias de la misión 1, que serían pues recoger los diamantes, recoger al conductor del camión y recoger al comandante. Vale, la primera es, el primer objetivo que serían los diamantes están aquí. Vale, una vez que tengáis esos diamantes pues ya va a ir rápidamente hacia el pueblecito. Antes de eso vamos a marcarlo. Es este. Llevo mucho tiempo sin jugar, vale un año y pico. Y he decidido jugar, pues, porque me han puesto en la PS Store en PS Plus gratis, pues digo, pues voy a jugar de nuevo. Y bueno, intentaron hacer los rangos ese y las tareas secundarias, que no lo tenía hecho. Y bueno, si veis que banqueo mucho, vale, es que no recuerdo nada. Incluso en algunos momentos vais a ver que juego como si parezca los booties. Y le confundo los botones. Pero bueno, ya iré con la práctica de vuelva a jugar, pues... Y bueno, ya iré con la práctica de vuelva a jugar, pues... Y bueno, yo creo que podrá hacerlo como una vez que ya me haré el costumbre de tomar los botones. Bien, vale. El costumbre de buscar. Y bueno, creo que es el costumbre. Y bueno, pues, ¿qué te pasa? Los enemigos y vehículos marcados por zoomar con tu binocular o cámara. Una vez que estén marcados, también verás sus posiciones en la mapa. El camino está por aquí. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Quiero dejar los espacios en el abierto. Busca un lugar para encontrarlos de sancen. Ahí está el camión Vale, tenés que recoger a ese No, 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 no No, 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 no Vale Tarea secundaria hecha Vamos a coger el camionero y ahora vamos a coger Vamos a ir a por el comandante que está por aquí Vamos a ir a la señal esta y quitarla Para que no me moleste Y bueno, comentaros mientras que llego He decidido jugar eso porque la han puesto en el PC Plus Y porque, bueno, llevamos un año y pico sin jugar Y nada, digo A ver si consigo hacerme las S y las Terea secundaria Y bueno A ver si lo consigo Y me hago yo el platino Porque la verdad Sé que hay algunas misiones que son Difíciles de conseguir, ¿vale? Pero lo voy a intentar Más que nada por También a ver si me quita el platino Y si no me lo consigo pues nada Pero por lo menos voy a conseguirme Todo el máximo posible Y bueno Quieto Vale, hemos llegado ya aquí al... Se me equivoco Vamos a llamar a Didi Vale Vale ¡Ojo! ¿Dónde que empieza aquí? ¡Habla! ¿Dónde están tus amigos? A ver, tú eres... Tú eres una mierda, pero bueno Para que no me des problema Tu eres buenísimo, tú te vienes a casa Tú eres una mierda ¡Vamos! 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 Voy a buscar... creo que una grieta Que tiene que estar por aquí, digo yo Vale, aquí lo que tenemos que hacer es buscar un nota que tiene una gorra Una boina roja, vale Aquí me vas a ver manquear un huevo Esto es muy bueno Tener D.D. aquí Lo de las tareas secundarias y Rengos La verdad que... Os recomiendo que lo hagáis cuando lo tengáis Y ya el juego pasado Uff, tú eres bueno Bueno, yo te voy a buscar... Ya lo tengo bueno Miưới, est Deja Cerro por arriba ¡Ya lo llamo separ fin! También está 1000€ Para serje ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, venga, vamos Wow, tú eres bueno Tú te vienes conmigo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Ey! 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 ¡Aho! ¿Estás bien? ¡Ey! 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 ¡ICI! ¿Qué es lo que dijo? ¡Claraste! ¡Espojo, unwat Corner! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡P meaning, baby! ¿Qué coño hago? ¡Apulada un hijo! ¡Apulada un hijo! ¡No! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gettos a mi bebé! ¡Claro! ¿Hay alguien más? ¡Muchas libres! ¡Muchas libres de fuego! ¡No! ¡Pegás, siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, puta! ¿Dónde está? ¡Todo en medio! ¡Vale! Voy a suparla, ya está hecho Lo que voy a hacer es esto uy bueno una vez que tengáis las tres tareas ya conseguidas ya lo que tenéis que hacer es completar la misión ¿vale? Me deleje un poquito A ver, creo que aquí ya no me van a detestar Bueno, veis que tenemos ya todas las misiones hechas Y bueno, ya lo único que quedaría sería acabar lo que es la misión Y nada, deciros que sí, he manqueado un huevo, ¿vale? Y seguiréis viendo mi manquea Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós